Si tú estás, errate la vida por el camino de la perdición Si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará Si tú estás, errate la vida por el camino de la perdición Si tú quieres tu vida cambiar y dejar el mundo atrás Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará Ven a Jesús, Él te ayudará, te limpiará, te perdonará